Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de Informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo te voy a presentar algunos recursos que te van a ayudar a conocer los acontecimientos más importantes de la reciente historia de los navegadores web. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan, arroba ua.es, y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. Si no has visto la primera parte de este vídeo tutorial, te aconsejo que lo hagas antes de ver esta parte. En el vídeo anterior nos habíamos quedado en el año 1993, con la aparición de Mosaic, y ninguno de los navegadores que usamos hoy en día existía entonces. ¿Qué pasó a continuación? Me voy a ayudar del siguiente gráfico, extraído de la revista Wire, para explicar los principales acontecimientos de la historia de los navegadores web. En el año 1993, Marc Andresen y Eric Bina, los que aparecen en la placa en conmemoración del navegador Mosaic, abandonan NCSA y se marchan a California con su código fuente a buscar fortuna. Allí conocen a James Clark, fundador de la empresa Silicon Graphics, y juntos crean una nueva compañía, que inicialmente se llamó Mosaic Communications Corporation, pero que por problemas legales por el uso de la palabra Mosaic, al final acabó llamándose Nescape Communications. En el año 1994 lanzaron la versión 1.0 de su navegador Nescape Navigator. Nescape Communications quería vender su navegador por 50 dólares la unidad. Al principio, la estrategia comercial de Nescape fue convencer a las grandes corporaciones norteamericanas, como IBM, Ford y otras tantas, que Mosaic no era bueno. La misma gente que había construido Mosaic ahora lo atacaba. Nescape anunciaba que su navegador Nescape Navigator era la mejor opción, con una conexión propietaria navegador-servidor con su propio protocolo que permitía desarrollar aplicaciones maravillosas. El propósito de Nescape era desarrollar una solución completa propietaria para dominar la web, y por un poco de tiempo casi lo consiguieron, ya que llegaron a tener casi un 80% del mercado de los navegadores web, pero entonces algo pasó y lo cambió todo. En la Wikipedia existe un artículo dedicado al navegador Nescape en el que se explica su historia y se detallan todas sus versiones, cosa que no voy a hacer en este vídeo. Por cierto, Nescape fue quien inventó el lenguaje JavaScript, que hoy en día todavía utilizamos. En concreto, se lo debemos a Brendan H, que según nos cuenta en este vídeo que te recomiendo que veas, lo desarrolló en sólo 10 días, toma ya, y le pidieron que hiciera algo así como el hermano tonto de Java. ¿Qué ocurrió para que Nescape pasara de estar en la cumbre, a bajar a los infiernos y finalmente desaparecer? Pasó lo que tenía que pasar. El gigante del software, Microsoft, se dio cuenta de que un nuevo enemigo había aparecido. Gracias a la web, el sistema operativo estaba perdiendo importancia. Y eso era un grave problema para Microsoft, que tenía centrado su negocio en la venta de sus sistemas operativos. Así que en el verano de 1995, Microsoft sacó al mercado su navegador Internet Explorer 1.0. Microsoft Internet Explorer 1.0 apareció con Microsoft Plus para Windows 95. Pero antes de seguir con la historia de Internet Explorer, tenemos que volver al NCSA en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign y a su navegador Mosaic. Como NCSA era y sigue siendo una entidad pública, no podía comercializar su navegador. Así que una compañía llamada Spyglass licenció el código de Mosaic de NCSA para su distribución y comercialización. Spyglass tenía los derechos de la marca registrada Mosaic, así que en Nescape no la podía usar en el nombre de su compañía. Microsoft licenció a Spyglass el código de Mosaic, así que la primera versión de Internet Explorer era un Mosaic transformado. Internet Explorer 1.0 y las subsiguientes versiones hasta las 6 contenían código del navegador Mosaic. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadro de diálogo acerca de Internet Explorer 5, en el que se puede ver la referencia a NCSA Mosaic y a la compañía Spyglass. Microsoft licenció el código de Mosaic de Spyglass inicialmente por 2 millones de dólares. Sin embargo, Spyglass vio que aquí había mucho, mucho negocio, presentó una demanda contra Microsoft y después de una pequeña pelea en los tribunales, llegaron a un acuerdo y Microsoft pagó 8 millones de dólares a Spyglass para firmar la paz. En la Wikipedia existe un artículo dedicado a la historia de Internet en el que se explican muchos otros detalles y se detallan todas las versiones de Internet Explorer. Microsoft publicó Internet Explorer 1 en agosto de 1995, en dos formas, como un componente más de Microsoft Plus para Windows 95 y también como una versión OE del sistema operativo. En noviembre de 1995, Microsoft publicó la versión 2 de Internet Explorer, que ya incluía soporte para SSL, cookies y visualización de tablas. Y en agosto de 1996, Microsoft publicó la versión 3 de Internet Explorer, que incluía el soporte de plugins, de ActiveX, de Marcos y un motor de Javascript llamado Jscript, que se desarrolló mediante técnicas de ingeniería inversa a partir del motor de Nescape. En el siguiente gráfico podemos ver la distribución de las diferentes versiones de Internet Explorer a lo largo del tiempo. Desafortunadamente, destacan los 5 horribles años de reinado de Internet Explorer 6, quizás el peor navegador web de la historia. La aparición del navegador Internet Explorer supuso la primera guerra de los navegadores, entre Microsoft y Nescape. Esta guerra duró menos de 5 años y acabó con Internet Explorer como vencedor indiscutible. En el año 1998, Nescape, que ya veía que tenía graves problemas y que estaba perdiendo la guerra contra Microsoft, realizó un movimiento muy extraño y sorprendente. Liberó el código fuente de su navegador Nescape de su producto estrella. Nunca antes una compañía de software había hecho algo parecido. Si quieres saber más sobre este extraño movimiento, que fue el nacimiento de la Fundación Mozilla y de su producto estrella, el actual navegador Firefox, te recomiendo que veas el siguiente documental. Te recomiendo que te fijes muy bien en lo que comen los programadores en este documental. Te sorprenderá. En marzo de 1999, América Online compró Nescape por la escandalosa cifra de 10.000 millones de dólares. Ese es un claro ejemplo de lo que pasó durante la famosa burbuja de las empresas .com. Empresas que ya no tenían un valor real, compradas por cifras millonarias por alguna oscura razón. En lo que falta por ver de este gráfico, lo más destacable es el nacimiento de Mozilla Firefox en el año 2004, gracias al extraño movimiento que realizó Nescape en el año 1998. Si quieres saber más sobre la guerra de los navegadores, tanto sobre la primera como la segunda, te recomiendo esta infografía que te habla de las dos. Afortunadamente, esta guerra no parece que haya ocasionado ningún muerto, simplemente el hundimiento y desaparición de alguna compañía. La primera guerra la ganó Microsoft de forma abrumadora con su navegador Internet Explorer. Sin embargo, esta victoria y la posición de dominio y control que Microsoft logró con su navegador Internet Explorer le salió un poco cara, aunque tampoco mucho. Por un lado, en Estados Unidos, Microsoft ha tenido que soportar un largo proceso judicial de varios años por sus prácticas monopolísticas, tanto por su sistema operativo Windows como por su navegador Internet Explorer. Por cierto, en Internet se pueden encontrar fácilmente los vídeos de Bill Gates declarando por este caso, no tienen desperdicio. Pero además, en Europa también ha tenido varios problemas. En el año 2010, la Unión Europea obligó a Microsoft a que ofreciese al usuario en su sistema operativo Windows la posibilidad de seleccionar fácilmente la instalación de diferentes navegadores. Sin embargo, los líos de Microsoft con la Unión Europea no acabaron con las varias multas que le han impuesto durante los últimos años, algunas multas verdaderamente millonarias. El 17 de julio de 2012, la Comisión Europea anunció que Microsoft estaba incumpliendo sus compromisos, ya que la ventana de selección del navegador no le había aparecido a 22 millones de usuarios. Y la Unión Europea amenazó con que quizás le iba a poner otra multa millonaria a Microsoft. En el siguiente vídeo, del 17 de julio de 2012, podemos ver a nuestro compatriota Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la competencia, anunciaron en un inglés perfectamente entendible que la Comisión Europea está investigando a Microsoft por incumplir sus compromisos. ¿Y cómo va la guerra de los navegadores en la actualidad? Pues continúa, y después de la primera guerra de los navegadores contra Nescape, vino la segunda guerra de los navegadores, primero con la aparición de Mozilla Firefox en el año 2004 y después con la aparición de Google Chrome en el año 2008. En la página web Current Status of the Browser Wars podemos encontrar un análisis de la penetración de los diferentes navegadores por continente en el verano del año 2012. En este análisis podemos comprobar que existen diferencias apreciables, a veces muy acusadas, entre diferentes continentes. En mayo de 2012 se produjo un momento histórico en la guerra de los navegadores, porque después de muchos, muchos años, Internet Explorer dejó de ser el navegador más usado a nivel mundial, pasando a ser el primero Google Chrome. Por cierto, si se consultan las estadísticas que ofrece este sitio web, se pueden descubrir cosas curiosas. Los hábitos de uso de los navegadores de las personas no son los mismos de lunes a viernes que los fines de semana. Sin embargo, esta victoria de Google Chrome sobre Internet Explorer no está tan clara según algunos expertos, y si se consultan otras estadísticas, Internet Explorer sigue siendo el rey, por ahora. Bueno, ya se sabe lo que se dice, la verdad es la primera víctima en una guerra. Para terminar, un pequeño vídeo en el que Brendan H., ¿recuerdas?, el creador de Javascript, nos explica que este estado de guerra entre los fabricantes de los navegadores es bueno. La competencia es buena para los usuarios y para los desarrolladores web. Por último, unos recursos adicionales en los que puedes ampliar todo lo contado en este vídeo. Por un lado, en la Wikipedia puedes encontrar un artículo dedicado a la historia de los navegadores web. También puedes consultar esta línea de tiempo, este timeline de los navegadores web. También te recomiendo que explores el sitio web, la evolución de la web, que creo que te sorprenderá. La cantidad de información que puedes encontrar en esta hermosa infografía interactiva es espectacular. Esta infografía tiene un apartado dedicado a la evolución de los navegadores y a la evolución de las tecnologías web. También puedes encontrar varias infografías sobre la historia de los navegadores web y sobre las variaciones del uso de los navegadores web. Por último, también te recomiendo la infografía de Internet a Decay Later, en la que se analiza cómo ha cambiado Internet en los últimos 10 años. Y entre otras cosas, se muestra este gráfico en el que se compara el porcentaje de mercado de los navegadores web en el año 2002 y en el año 2012. Como dice Brendan H., la competencia es buena para los usuarios y para los desarrolladores web. Y así termina este vídeo en el que hemos repasado rápidamente la apasionante historia de los navegadores web, que incluye hundimientos de empresas, guerras y multas millonarias. ¿Y cuál es la lección más importante que podemos sacar de la historia de los navegadores web? Un diamante es para siempre, pero un navegador web no, así que nunca hagas una página web pensando en un navegador concreto. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web, que está disponible en la dirección idesweb.es Muchas gracias por tu atención.